El momento de la picardía y de buena compañía llega con nuestros invitados de esta noche. Con nosotros, Ruth Esther Jiménez, conocida como Ruth la Cantante, que hoy día se sitúa como la principal intérprete de salsa femenina del país. Recibimos también al popular y versátil Dottol Nastra, locutor, manager artístico y conductor del espacio, a lo Fockett, y completamos la mesa de hoy con Raúl Grisanti Jr., uno de los locutores más destacados de la nueva generación, excelente maestro de ceremonias y animador. Así que bienvenidos, Ruth, Dottol Nastra y Raulito, que junto a ustedes disfrutaremos de esta entrega de la misa y el vacilón en Bien de Bien. Bueno, señores, ya ven, ya ven, estamos en la misa y el vacilón de Bien de Bien. Chedi García, qué linda estás, mi vida. Gracias. Tú estás teniendo aire. Me puse multicolores, porque sé que esto te enloquece. Me vuelve loco. Sí, como tú no eres de mucho tomar, tengo que usar otras artimañas. Yo no soy de mucho tomar, pero te estoy tomando en cuenta. Espero, yo espero que este año tú me nominen. Yo espero que tú me nominen, para que tú veas cómo subo, buscate a Tatuilla. ¿Y tú crees que ese tatuilla suba? Subo más rápido que León, y cuando la de bien de bien. Ay, yo no me imaginaba que León y corrija tanto. Oye, Feliz Sánchez, se lo pone a competir con León y León y Le Gana. Le Gana, con todo y que Feliz Sánchez se retiró en forma. Lo que pasa es que Chedi andaba con un vestidito apretadito abajo en la piel y no podía ni caminar. Sí, no podía caminar. Fue una rápida increíble. No te dio tiempo, Chedi, porque tú estabas en el centro. Lo mejor que hicieron fue para hacer rápido, porque ya no estaba levantándose. Ay, déjese. Le Gana, estate quieta. Estate ahí, llévate de mí. Pero ya eso es mañana, pasa mañana. Si Dios quiere, estoy que los nervios me están matando. Pero agarrada del Señor. Amén. Porque mira, esto es grande. Amén. Señor, y suerte para todos los nominados. No importa. Los nominados, incluyéndonos a nosotros, ya nos sentimos ganadores. No, no, que nosotros no lo queremos. Mentira, nosotros queremos este premio. Nosotros queremos ganar. Déjese tú de mi cara. Ay, porque yo estoy feliz. No, no queremos. ¿Por qué entonces a qué vamos para allá? A que tú vas para allá. Si tú te lo quieres. Yo voy a aplaudir tu trabajo. Aplaudir tu trabajo. Aguiló. Dígame, Diego. Yo voy a aplaudir tu y yo. Mira, Jenny García, qué bonito le queda el pajón a Ruth. Ruth, no solo el pajón, Aguiló. Esa voz de Ruth. ¿Tú viste cómo comenzó el programa? No, no, no. Entonces con un tema, Aguiló, que es como un quincampo a los hombres. ¿Tú te sentiste eludido, Raulito, con el tema del pajón? No, no, no. Yo soy el antítese total. Raulito, Raulito, está ahí. Te quedó muy bien. Te quedó muy bien. Ya no está ahí, me digo. Pero no pegan cañiñeco. Pero usted no ha visto lo fuerte que está Raulito. ¿Lo qué? Lo fuerte que está Raulito. Raulito, Raulito, Raulito es un tigre que se jajóa con ese fuerte. Se jajóa con ese fuerte. Mira, vamos a hacer una cosa. Mire cómo estaba Raulito antes. Mírenlo ahí en pantalla. Ese Raulito antes. Ay, pero estaba de nueve días, pobre. Y mira ahora, mira. Ahora miren a Raulito. Mira qué bien. ¿Cómo te gusta más, Raulito? ¿Antes o después, Ruth? Después. Me perdone su señora, pero... Me perdonó su señora, pero... Pero está bien. Bueno, la señora que perdone, porque la mujer que tiene un hombre que está bueno, no tiene que aguantar que se lo diga. No, se ve bien, se ve muy bien. No, perfecto, se ve bien. Raulito, ¿tú te sientes bien así? ¿Cómo estás? Tú sabes lo chulo que tú bajás a un maniquí de si dámelo. Antes no podía ni verlo, hermanito. No me quedaba una ropa de un maniquí. Oye, está muy guapo. Bajó un maniquí, bajó un maniquí. No, es verdad, no bajaba. No podía. Yo iba a una tienda de esas de la chaqueta que tú tienes. Ajá. Sí, yo creo que sé cuál es. Y tú vas a tienda y yo a esa tienda sabe que todo es versión europea. Sí. Entonces tú pedías, dijiste, bajame a ponerme esas... No, había un número que me sirviera. No había. No había forma. No podía dónde. Yo pasaba por ahí a hacerme selfie en la puerta. Ah, acepto. Estoy aquí. Ya. No podía hacer nada. No había manera, hermanito. Qué bueno. De verdad que no. Pero después que tú te puedes poner ropa que siempre quisiste ponerte, tú te sientes muy bien. Sí. Y hacer ejercicio y tratar de mantener la vida más saludable. Nunca lo había dicho. Voy a dar esta primicia en este programa. Anútenme, señor. Yo quiero. Porque tú te lo mereces más que Robertico. Ay, Dios mío. ¿El qué? Déjame ese chismiá. Déjame chismiá, que cuando estoy aquí hablo de Robertico y cuando estoy allí hablo de ti. Ah, bueno. Está bien, pues todo se compensa. Pero oye esto, voy a dar esta primicia que quizás, porque yo me he convertido sin proponérmelo en un set símbolo. Bueno, pues muy sí. Sin proponérmelo. Sin proponérmelo. O sea, yo soy, podría decir... Es muy exótica. Sí, yo soy exótica, soy una especie rara. Exótica. Que no aparezco mucho. Sí, en extinción. Pero... ¡Oh! ¡Oh, oh! Yo eres mi amiga. No me ayude tú. De pajón a pajón, mira qué plena. No me ayude, Rú. Que yo te doy a mi ser pajón a pajón. Mira, yo te doy una pelea lengua que no te reconoce tu familia. Pero oye... No lo digo como amiga por el pajón. No, no, pero es en serio lo que voy a decir. Esto es una primicia para el programa de Águiló. Tú sabes que en la vida real yo tengo la venta pesada. Aún siendo un sexico. ¿Cómo va a ser? Tengo la venta pesada. Yo no me había dado cuenta de eso. Yo veo que estoy aquí todo el mundo. Yo tengo anécdota. Lo que pasa es que un día yo necesito que tú me dé dos horas. ¿Dos horas? Sí, que tú no has ganado. De anécdota. De anécdota. De anécdota. Yo no tengo la venta pesada. Pero yo sí. Por eso te gusta el tema. Porque eso me dio muy duro. Allá entro. ¿Qué pasó? Allá. Allá. En el corazón. Claro que tengo la venta. Bueno, tú puedas hacer eso. Un día. Yo te quiero aplicar un día. Por lo menos yo te quiero aplicar un día. Yo te quiero preguntar a Rúa acerca del cambio que dio del merengue para la salsa. Ahora, ¿qué motivó a Ruth a hacer este giro en el ritmo que está? Por eso aquí no quiero preguntarle eso. Esperamos hoy a Ruth. La economía. La mentira, mentira. No hay cuarto en un merengue. No, 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 no. Así digo. No, 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 no. Yo como tú se comencé cantando merengue en el orquesta de merengue, lo que pasa es que la salsa también en los lugares donde yo cantaba, donde yo cantaba merengue en esos lugares, esos lugares nocturnos, hacíamos varios ritmos. Empecé a cantar salsa y eso fue lo que la gente le fue gustando más de mí, entonces me fui por el género de la salsa. Qué bueno, qué bueno. Ahí tu salsa. Y esta respuesta que tú le das a la salsa de Félix Manuel, ha gustado mucho. Tú sabes que uno siempre anda buscando un gancho, como dicen, que darle al público y ya tú sabes que ese tema es Félix Manuel, también el de Gillo, que me lo hago con las manos. Y esas canciones que andan por ahí siempre tirándole a la mujer. A esa tú le tienes la de Gillo, tú también tú le tienes su respuesta. No, 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 no. Pero bueno, señores, la de Gillo es fuerte. Esto es un mensaje, esto es un mensaje, esto es un mensaje, esto es un mensaje. Pero que se levante una voz a favor de las mujeres, porque las canciones que están tirando es degradando, no a nosotros, en dembow, en merengue, en reggaetón y en salsa. Es una falta de respeto, es una falta de respeto que se traduce hasta la música. Entonces queremos una sociedad sin violencia. Pero ¿qué violencia usted me está hablando? Me disculpa, me estoy incomodando de verdad. ¿De qué violencia usted me está hablando? Es el primer violento es usted cuando usted saca una canción irrespetuosa y nosotras somos peores las mujeres que las bailamos. Eso es verdad. Pero es la defensora del pueblo. No, 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 no. No, 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 no. La defensora del pueblo. Sí, no, pero Cheli tiene razón, Cheli tiene razón. Yo tengo una niña de 15 años que es con esa música que se está educando y yo le digo, mami, no me la cante y trato de hacerle conciencia a ella. De la connotación que tiene eso en la mujer y la falta de respeto del hombre a sí mismo que nos tratan y eso es nuestra música. Bueno, un representante aquí, una persona que trabaja en género urbano, ¿qué tiene que decir antes ese pronunciamiento que ha hecho Cheli García, doctor? Tú sabes que se ha hablado tanto que yo estoy en el aire. Bueno, literalmente. ¿Podemos hacer una pausa? No, no, podemos ir. Vamos a ponerlo al día, vamos a ponerlo al día. Si tú no, si tú no. Si tú no para Cheli. No, yo me quedo boquillando, ¿verdad? No, no, pero Cheli tiene razón. Pero tiene razón. Don Miguel dice que tiene siete locas. ¿Cómo es posible? En una piscina. En una piscina. Una media fraca y otra media fraca. Yo tenía siete, pero una le salió loca de verdad. Tú sabes lo que te están diciendo a ti, que un hombre en esta sociedad, que un hombre en esta sociedad puede tener siete mujeres. Y no siete mujeres con juicio, las siete son siete locas. Siete locas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que si tuviera el juicio! Mira, vamos ya a los dos, que no ha querido hablar. El problema, el problema entiendo. Discúlpenme por... Tú disponías también, tú disponías. Hay como una gripe abatiéndome. Tú sabes que el problema no creo que empiezas por el artista. Don Miguel no tiene una canción muy linda con Asombrazo Bando. Sí, presión. Se llama Dímelo, es como que él está extrañando a una mujer, ven, donde mí, etcétera. Yo te extraño. ¿Y qué le pasó? No ha tenido la acogida que tuvo siete locas. No ha pegado. Entonces el problema no es el artista, es la sociedad. Al final el artista tiene que dar la comida a su familia. Ese es el criterio que tienen todos. Este tipo de artistas, Don Miguelo, el Alfa, el Mayor, han tratado de en un momento hacer ese tipo de música, porque ellos también tienen hijos, tienen familia, tienen sobrinos, a los cuales ellos tienen que educar. Más sin embargo... ¿A quién lo tiene que cantar? Una organización, en este caso, discúlpenme por mencionarlo, que han hecho un buen trabajo, Acro Arte no lo reconoce. El pueblo no lo reconoce. Cuando hacen este tipo de trabajo, están limpios, con buen mensaje. Más sin embargo, cuando viene el Mayor y... Pero Acro Arte no iluminó al Mayor. Un rafagazo, la canción se pega. Entonces, Acro Arte no nomina, no valora este tipo de cosas limpias y desechan las malas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, lo malo te va a dar comida, te va a dar comida, te va a hacer mantener a tu familia. Lo bueno, si Acro Arte quiere, te valora, y el pueblo como tú mal... ¿Tú me estás poniendo? Pero se han comprometido en ir mejorando Charlene. El Nene de la amenaza. Ajá. El artista más pegado ahora mismo en las calles se llama Nene de la amenaza. Tiene un tema... Excelente. Pero un tema feliz. Música romántica, excelente. Es lo único malo que él tiene que yo veo es que hay algunas de sus canciones que van dirigidas a personas que consumen. Sí. Y sobre todo la que está pegada. ¿El pueblo la acogió? Sí. Aquí no. Hay un artista que se llama Decano. Tranquilito, un riso. Hay un Marvín. Sí. Hay muchísimos artistas que hacen música totalmente limpia. No están en los premios. No estoy diciendo que la Nene de la amenaza está tampoco en los premios soberanos. Pero... No, hay uno que... Es el que canta las cosas de droga. El teco. El teco. El teco. El teco. Dime. Hay uno que la gente le ha dado con él ahora. ¿Cuál? Que uno que... Diana Dike, 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 Ella me dice que soy su nene. Que se emociona si le entro al... ¡Eh, eh, eh! Señores, hacemos una pausa. Ya regresamos con más en nuestra misma Silón de Bien de Bien. ¡Esto es el bromo! ¡Dale! Sí, 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 sí sencillo esas siete cifras que aparecen usted simplemente las va a ir sumando al aparecer la séptima pasarraya y la va a poner en sus redes sociales con el hashtag suma bien usted acierta y puede ganarse tres mil pesos la semana que viene con otro el que hace aquí se gana tres mil con dos y nada yo quiero también participar para los televidentes así que usted atento porque con el suma bien puede ganar tres mil pesos o sigue ahí viendo bien de bien lo maduro del kinder se gana de vuelta señores a la misa y el vacilón hoy con unos invitados bueno que se dispusieron a discurso a propósito de lo que es lo que aquí se presentó en el primer bloque de una vez cada que la lengua como una tetera el que la lengua como una tetera dice usted está viendo que nosotros estamos tratando de que eso no sea lo que pero no disparate y sobre todo cosas que estamos en contra de esos términos mi compañera la presentadora de premios soberanos que será pasado mañana acaba de dar un discurso aquí y usted viene y se la pone por debajo de la mesa a propósito de este animal dejaremos a qué animal yo le voy a hacer la primera pregunta en una selección múltiple que tienen que deducir cuál de las tres es la respuesta correcta jenny garcía juguemos contigo cuál de estos animales se desintegra por el bien de su especie es decir que prácticamente desaparece los loros de frente blanca el pez pescador o los hipopótamos es un lío para desintegra oye pero no me lo de la respuesta el loro de frente blanco oigan cuál es el pez pescador y atiendan por qué datos señores oigan esto el macho del pez pescador para perpetuar la especie cuando se encuentra una hembra la muerde ahora en este proceso del mordisco comienza a liberar una enzima que permite que los dos cuerpos se fundan y sólo permanecen pegados al punto de desintegrarse casi por completo y sólo permanece adherido al cuerpo de la hembra los testículos se desintegra y se queda pegados los testículos y el testículo lo único que se queda es fluyendo le espermatozoides y entonces la hembra lo utiliza una discreción son cuando lo necesita para que da y cuando no se lo quedan colgados y como si fuera prácticamente una la cosa que no pega porque él se le pegó y se desintegró y se fundió en el cuerpo de la hembra pero lo bueno de todo esto ustedes primero ustedes vieron la figura no verdad que les parece eso que te parece muy leve tendría que cambiar la hora de explicar que hace el macho de la mosca de la fruta cuando sufre un fracaso amoroso pierde el sentido del olfato que dejan de comer hasta morir o se refugian en el alcohol o produce un tema que se dañe y ahora que te da pierden el sentido del olfato dejan de comer hasta la muerte o se refugian en el alcohol pierden el sentido del olfato se refugian en el alcohol señores oigan esto cuando la hembra rechazado los corteos de los machos de la mosca de la fruta estos tienden a ahogar su frustración en el alcohol esto fue descubierto por investigadores de la universidad se le traigan a una uva donde encuentran una fruta fermentada que se contenga alcohol ahí se me gusta porque hay una que le coge contámero de ando letrina la pregunta viene para ti la orina del macho de uno de estos animales es afrodisíaco la pregunta viene para ti la orina del macho de uno de estos animales es afrodisíaco para la hembra la orina del mono cebu o mono cebus así es la orina del pulpo o la orina de la langosta macho cuál de estos tres esa muchacha no orina otra repíteme repíteme la orina del macho es uno de estos animales que te acabo de decir es un afrodisíaco para la hembra ok es decir que la le despierta le despierta sus apetitos afrodisíaco que se deje en el áfro grande así como el tuyo pero para arriba de una isla de áfrica la del mono cebu la del pulpo o la de la langosta qué animal de los tres yo creo que la del mono la del mono cebu señores oigan esto los monos son muy bellas los machos de mono cebu que un pequeño mono de alrededor de medio metro se orina en las manos oigan lo que hacen y luego se aplican ese líquido sobre la piel de todo el cuerpo resulta ser que este olor más que un after shape es irresistible para la hembra del mono las hembras de esas especies se vuelven locas cuando encuentran a un mono que está cediendo mía aunque hay que bajar al barrio así es que sea una pregunta a los varones también a la especie humana exista no necesariamente de la orina no 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 los olores hay olores olores particulares en lo barrio en lo barrio el de aren que es muy que tú vas a esperar nos fuimos para un dream ay no no por Dios es la una y media y tú estás acá hasta los anuncios tú tienes que tener esa cota ya que bello que del matiné hay olores de ceviche una guarnición un limón para el ceviche un mono de limón para el ceviche tú nunca un cabezado salado pero es que los efluvios nuestros son salados todo el sudor nuestro ensalado la saliva nuestra también ensalada sí pero no es lo mismo digo no lo mismo algún hombre tú lo has sentido con la boca dulce sí pero no es lo mismo dependiendo el ensalado de la Lincoln con 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 Gustavo por ahí no el mismo salado de la otega segundo baño a nivel de tocino con mucha baño bueno mira yo todo hubo un tiempo que degusté hubo una época en mi vida que fue balsámica he tenido todas las etapas ahora que estoy privando en delicada pero hubo una etapa que no fui tan delicada todos hemos comido vidrio eso es normal y después te dice oh rayos por qué os habéis hecho eso mirándome en el espejo por qué os habéis hecho eso oye lo que dice Raulito oye lo que dice Raulito que todos hemos comido vidrio en cualquier momento todas las ex me han dicho eso verdad wow Raulito contigo oígame esta es con Raulito como el hipopótamo macho conquista al hipopótamo hembra con su propio estiércol orinando sus patas o mordiendo la cola de la hembra yo voy a salir con un bajo de este programa ay Dios yo voy a salir ya que bañaba repite de nuevo como el hipopótamo macho conquista al hipopótamo hembra con su propio estiércol orinando sus patas o mordiendo la cola de la hembra mordiendo la cola de la hembra no con el propio estiércol si ahorita hablábamos de pipi ahora hablamos de pupu ay Dios señores oigan esto el hipopótamo nunca ha sido un animal que se caracteriza por ser hielco por Dios no siempre tenga agua no siempre está por él exactamente y demuestra esa en su coherencia también a la hora del amor cuando llega el momento el macho se sube encima de la de una enorme pila de estiércol y empieza a arrojarlo hacia todas las direcciones uno de ese estiércol cuando le pega a la hipopótamo a la chica le despierte el apetito no es hipopó es hipopútamo hipopútamo así mismo es señores hacemos una pausa y al regreso ¿y en qué momento es bueno tan aqueroso este es el medio? pupu, pipi, vidrio yo le estoy diciendo que me voy a bañar yo regresamos señores no se quiten ni ahí no se dejen de su televisor porque aquí en este sub programa ¿a quién de quién? dile lo de los del asunto de suma ¿a quién? el asunto del suma es bien sencillo usted durante todo el programa va a estar viendo siete cifras que van apareciendo y en el final cuando aparezca la última pase raya suma y ahí es que se dará cuenta que si tiene el total puede ganarse tres mil pesos así que siga ahí ¿en qué? ¿en que siga dónde? aquí en bien de bien ok en bien de bien y que siga ahí porque el suba bien te puede regalar a ti tres mil tululuce no te quite no te quite de ahí para que te gane tres mil pesos yo dije eso ya ok sigue sigue ahí de vuelta a la misa y el vacilón Ruth querida y entonces Ruth está sorprendida ¿por qué? que ella disfrutaba ya no se imaginaba que se gozaba tanto en la misa aquí se goza pero se goza muchísimo y sobre todo con ustedes los invitados que son los que tienen la mejora de las ocurrencias a propósito Raulito tan bonita la bota gracias estamos en tu orden y entonces la bota vienen con la media amarilla y el polo chero no, no vienen con un camión ¿cómo así? José de camionero esa bota tú sabes que uno cuando anda en joseo a mí me ha tocado unas actividades a veces que si tú no vas en bota ni malas y que parqueate aquí y la tarima me la gomen con Kennedy te pagan así como una patronal en casa allá un chismap allá al fondo a la izquierda y ahí tú tienes que meterte así son como cómodos eso no son una media eso junto con el polo chero eso es un enterizo que él tiene se me había olvidado de la grasa se me había olvidado de la grasa de Ññeñeco él me lo apretó ese enterizo de la grasa te quiero Ññeñeco te pasa te pasa yo soy de la León de que digo yo dime a que se debe toda esta media el que porque mira hasta yo me puso una media pero esas son media hace un tiempito ya que nosotros venimos utilizando esas medios y ya y lo bueno que están baratas si porque cuando tú comenzaste a usarla no porque mi jefe ni por estarla viendo ese siempre es cariñosa él comenzó a usarla cuando nadie la tenía en el país y ahora después que ya boli se la pone ya que se popularizó lo fue lo bueno que se había popularizado para que no la vean tan extraña yo uso lo que me den miren a propósito lo bien que tú te administras financieramente yo quiero compartir con ustedes una encuesta salimos a la calle a preguntarle a un grupo de gente que muy gentilmente nos regaló su opinión con respecto a la administración del dinero y la relación de pareja vamos a ver la mujer porque es más inteligente porque la mujer tiene más desenvolvimiento me encuentro yo que los hombres la mujer la mujer administra bien su dinero porque la mujer piensa con su cabeza pero el hombre la mayoría de los hombres no piensa lo que quieren es calle en bebedera y jugadera y también juego y tienen mucho vicio hay que tener mucho cuidado mujeres todas piensen con esta oyeron bye creo que si llegamos a un acuerdo los dos podrían hacerlo bien lamentablemente la mujer se administra mejor hay hombres que sí pero hay mujeres que no porque un hombre una noche de cerveza gasta cuatro o cinco mil pesos pero una mujer compra la primera cerveza y con eso ya pero hay otra que no que lo gastan en el vestido teniendo en los zapatos y rompan tiento esa doña es una cura esa es María la paletera María pero no es el programa aprovecho para decir señor espérate no esa es María aprovecho para decir públicamente que María la paletera vamos a hacer lo imposible porque todas las encuestas ella sea nuestra opinión yo me da cuenta yo me da cuenta a María demasiado buena yo siempre veo a María a María me falta traerla aquí ya lo sabe ella ha participado con nosotros en el programa ella es genial de una u otra manera pero María ya la tenemos ahí por lo que pasa que María es muy cara dice algo fuera de relajo María es muy cara ¿qué es? se cotiza pregúntale el equipo de producción María yo hice una cosa con ella una vez y ella cuando yo volví donde ella ni me dejó hablar lo mío ha cogido muchos reyes pero yo con esa voz tú era la huevo de tonight show yo con la huevo la llevamos una vez a la radio mire que nos hemos ido del tema la llevamos una vez a la radio y me salió más cara que Chedi García que es mucho decir que Chedi García dicho sea de paso señora aprovecho este momento para poder purgar este sentimiento Chedi García así es el talento más caro que nosotros en nuestra vida hayamos conocido pero lo bueno es que ella se gana cada peso con su talento así que mandad un aplauso a nuestra querida chica que con María nosotros tenemos también gracias pero yo sé por lo de cuando él habla de la radio yo sé por lo de la sí porque ella se fue de la radio por lo que yo lo digo ella no se despertaba no pero no fue por dinero tú sabes que no fue por dinero tú sabes que no fue por dinero no por falta de tiempo qué opinan ustedes miren por falta de qué opinan ustedes quién administra quién administra mejor la finanza de la casa en mi caso la mujer en tu casa tú apuestas más a la mujer siempre es que desde que yo me busco algo digo entran 10 mil pesos y hay dos potes eso la paró dos potes y una junca con tres recalgas ay 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 le quedan tanto una comidita y acotado eso es lo primero eso es lo primero que tú piensas la mujer no qué piensa ella qué te ha dicho ella qué piensa el blog el salón pues lo mismo se van bien gastos se acabó el tanque el gas ahí hay administración en que hay que comprar dos galones de agua tres galones de agua la mujer siempre hace incluso esto es serio yo no he visto un hombre que haya salido adelante sin una buena mujer a su lado porque es una buena mujer no es una mujer es una buena mujer ya lo sabes no es la que me han tocado a mí es una buena mujer no la locotrona que te han tocado no es la ladrona que me han tocado a mí no es la ladrona que te hagas y a ti también no es la chapeadora que me han tocado a mí yo te voy a decir algo decía el querido y adorado por todo toda la vida para mí don Freddy Veras que él desperdició mucho dinero y que su estabilidad económica comenzó cuando doña Pilar agarró la empresa y comenzó a administrar no la empresa administrarlo a él porque él derrochaba a cuarto comunión porque la empresa producía ya lo sabe me gustó lo que dijo Chedi con relación a lo que dijo ese gran humorista don Freddy pero también dijo una gran socióloga dijo ella una vez ay yo creo que sí yo creo que no María la paletera que la caminita en su casa señores entonces tú Raulito ¿qué piensas? ¿con mi casa? no, no en tu casa ¿qué tú piensas? es que Raulito entrega a los chesos tú la tienes de fresca ok en tu casa ¿quién maneja el dinero? ¿y tú lo manejas porque entiendes ¿por qué? porque yo debo de manejarlo escúnsame 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 tú estás relajando con el respeto que le tengo a Raulito chacho no, yo soy teñoso pero si no lo manejo yo a Raulito le ves que entrega chesos que sin cambiar así no entrega ese embuste de que sin cambiar no la cara que ella puso ahí atrás es que no y entonces el hombre el hombre no puede declarar no tú ganaste 20 declara bien mira me busqué 13 hoy guarda mira lo que podemos hacer con eso y 7 del otro lado el negocio chiquito ahí existe ríos pero es así tú entregas Raulito pero tú entregas atención a la señora Raulito atención a la señora Raulito que no la hay atrás de mí hay actividades hay actividades que él está haciendo que te dice que son gratis es mentira no te vayas no te vayas no, niñas cobarde Ruth tú has tenido problemas con alguna pareja por el asunto del manejo del dinero no, no, no yo no he tenido problemas ¿por qué? ¿quién ha administrado? ella duerme sola ella mima el hecho de que ella te sola no significa que no haya tenido pareja no, claro y que no tenga su criterio que no tenga mi pareja pero en mi caso ¿cómo? yo le hago un corito a Ruth no, no, no un corito o un inning Ruth no es un play no, no, no y eso de un corito deja que hable ella guiló y eso de un corito dime pero en cuanto a tu pregunta yo te tengo que decir la verdad cuéntame yo no sé ahorrar yo no sirvo para ello entonces tú prefieres todo lo mío es para ropa y zapato ay mi madre ay pero tú eres loca y eso ay mi hija ay mi hija cuando a mi a mi no no voy a hacer que con una banda así es verdad pero Ruth tú estás mal Ruth no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no te digas eso yo no, que tú eres sincera porque es que tú sabes que nosotras que estamos en este medio que cantamos que te dejamos el cambio manita comprando de arroyo habichuela de puerto por un hotel y esta semana que mi vida nunca lo iba a comprar porque el domingo a la producción el domingo pasado de arriba y mande a llamar la producción de más roberto llámame lo y diría robert pico que voy a llegar más tarde que tengo un picosteo y agarré que me habías invitado para un hotel que se llama cataluna me invitaron en cabeza de todo oye me un costo de comida que había verdad para brindar yo me mantuve tenía deseo de meter en la cartera pero yo siempre me acuerdo y llevé a la familia y la producción de robert pico llamándome mamá después de dios lo más grande que hay en la vida son los intercambios y no espérate cuando llegué a que me sentan en el hombre y mujer me quedó la insuperable al lado y ya tú sabes yo contó esta bomba en el estómago y esa mujer en fin y en fin y en estérica en fin y en estérica yo no me hacía así de la hora dígame dígame este moreno también en todos los cuantos se lo da la mujer ¿verdad? vamos felicidades los cuantos que llevan a mi casa yo no cambio cheque felicidades señores vamos a una pausa ya regresamos para el final del programa y pendiente pendiente en casa ahora vamos a hacer el sorteo entre las personas que acertaron la semana pasada con el suma bien adelante usted sigue ahí en pantalla viéndolos a nosotros porque vamos a decirle ahora cuál es el ganador y o ganadora del suma bien como fue Ñeñeco o Sencillo los que están aquí en ese asunto ahí en ese asunto son los que se arriesgaron a sumar las siete siglas la semana pasada y ahí están los que adivinaron el total dale saca uno sacamos a un ganador de aquí va a ser bien sencillo solamente tengo que moverlo lo saco y es bien sencillo aquí dice que el ganador y o ganadora es que está buscando uno que te conoce no, no, no míralo ahí ahí vemos que el ganador dijo que fue nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco el total del suma bien usted adivinó y cuál fue el ganador Ñeñeco ahí lo dice sencillo fue Yanni el Carolina esta es la ganadora de los tres mil cululuses del suma bien de esta semana y ahora vemos en pantalla cuál fue la persona que ganó la semana pasada sigue ahí en Bien de Bien de vuelta señores a la misa y el vacilón de Bien de Bien ¿qué fue? no, no, tranquilo tú no estás tomando no, no te he abatido fue esa gripe te dio duro eso fue lo peor que me ha pasado en mi vida a mí ustedes van para Soberano el martes el premio Soberano ustedes van para Premio Soberano vayan con Dios vayan con Dios al pueblo dominicano que ponga a mamá en oración para que todo quede bonito bien hemos hecho un trabajo con mucho amor con el alma y el corazón para que ustedes lo disfruten y estoy agarrado de papá Dios de dar lo mejor de mí es un país déjame decirte este es un país exigente muy exigente muy exigente no, no, pero yo sé que mamá va a romper pero yo espero en el nombre de Dios que vamos a romper y que vamos a hacer un trabajo digno que bueno tú tienes firmado ¿verdad? tú mata a Chedi no, pero Chedi tiene buen corazón no, no, no no, Chedi no es malagradecida no, no, Chedi no es así después no le da tiempo no, no todo el mundo la quiera la vaiva chedi no, no anota el coro no te tengo hasta 8 ¿qué pasó? no, no chedi no, no chedi no chedi no yo creo como que tu manga con tu manga yo creo que tu manga con tu manga como la cosa yo creo que tu manga con tu manga ay no 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 como una corazonada mire vamos a ver un juego para concluir el programa de hoy una dinámica se llama ave sexo yo les voy a ir formulando preguntas no les voy a contar una una oración pero antes le digo que con qué letra comienza la palabra que responde completa a esa oración de acuerdo al final cuando tengamos el listado de las 7 palabras ustedes tienen que hacer entonces una historia utilizando esas 7 palabras voy a poner el ejemplo con mi querida Chedi García Chedi García con C diminutivo de cucaracha con C si diminutivo de cucaracha cucarachita correcto con B ingrediente de las habichuelas con dulce con B con B batata correcto con M acción que haces para preparar un mangú majá bien con P para jugar béisbol necesitas bate guante y pelota bien con C sinónimo de cuello con C sinónimo de cuello apellido de yeñeco cocote o cogote con L madera que se usa para hacer leña perdón fuego con L con L con L voy de nuevo con L madera que se usa para hacer fuego leña bien ahí está con cucaracha batata manjar pelota cocote y leña prepáramo una historia che di García ahí está vayame haciendo yo nunca había de una pelota como la dijo ella tú tienes buena pelota ¿eh? porque conozco un poco de tu cocote ajá pero en este árbol tú no vas a hacer leña uy leña bien para estar conmigo tienes que majar ¿o qué tú crees? que yo soy una batalla no mi amor yo soy una cucarachita muy bien y el cogote lo hiciste ya sí ya ya gracias un aplauso para la señora García bien vieron que fácil notaste que fácil Raulito claro vámonos contigo Raulito vamos a darle tan sencillo como eso vámonos con P al trasero del pollo se le llama bien con G como llamamos al caballo cuando es o al cabello con G como llamamos al cabello cuando es crespo y lo tienen Chedi y Ruth con G greña ok con E sinónimo de treparse con E encaramarse correcto M cuando te cogen de relajo y te ponen de cuando te cogen de relajo te ponen de mendejo no de con M con M con M mendejo no mojiganga mojiganga con F lo mismo que anafe pero con F diablo fogón bien y con M término urbano para referirse a una mujer joven con M menor menol ahí está tienes tienes pichirri greña encaramarse mojiganga fogón y menol para contarnos una historia peligroso cuéntale a la cámara ay vigen santa déjame ver la cena Raulito ten cuidado que tú vas a decir que ya yo estoy en la cosa ya yo estoy en la sala es muy duro morirse a romper estoy casi llegando a la escalera estaba en la sala ya estoy en la sala de verdad que estoy en la sala usted no lo sabe darse fue bueno este chacha menor ese fogón cualquiera tú lo pones de mojiganga ay mi madre va bien déjame en caramal en esa greña ay te falta pichirri que tú vas a comer comérmelo muy bien muy bien muy bien Ruth viste que chévere me voy me voy contigo Ruth con C forma de nombrar a las arañas que utilizamos aquí con C a las arañas cacata correcto con P lo opuesto a despegarse lo opuesto a despegarse es despegarse correcto con V guagua pequeña del transporte urbano ¿cuál es esa? guagua pequeña del transporte urbano voladora bien con C vehículo que se usa para cargar material camión no más chiquito con C que lo usan los albañiles con una sola rueda que es un monociclo carretilla carretilla correcto con J dulce dominicano a base de coco y melado jalao bien con G tipo de ají pequeño que saboriza la comida nuestra el ají ají gustoso bien ahí está la palabra cacata pegarse voladora carretilla jalao y gustoso para que formes cuentes una historia es un chisme dale hay un chisme en ese ya lo sabes es un chisme si eso da chisme y pleito feo eh sí ahí va un lío Dios quiera me tocó lo más difícil dale pero armate la oración ahí oh si tú quieres cantar una salsa si tú quieres suéltale una salsa ahí dale y cómo yo voy cómo yo voy a hacer una salsa con estas palabras una melodía a ver eh dime una melodía la tuya la que tú estás cantando ahora y ahora resulta y ahora resulta que me diste que yo soy una cacata y sigue ahí sigue ahí sigue ahí que va muy bien va muy bien va muy bien va muy bien te volviste te ha volado va muy bien dale Ruth no puedo dale dale que va bien y el Raúl te está apoyando ahí dale dale vamos Ruth vamos dale pero antes no pensabas cuando te pegabas cuando te me pegabas muy bien va bien ahora resulta que me voy en la voladora bien bien carretilla y ahora resulta que tú que tú crees que con esa carretilla bien jalao que traíste muy gustoso el otro día el otro día el otro día fue gustoso ahora resulta que tú vienes muy gustoso ahí está el aplauso para Ruth señores cayó más difícil de la puerta pero la metiste muy chula y te quedó bien a mí me encantó que un aplauso para Ruth doctor yo tengo miedo ahora con el doctor doctor con usted cerramos el programa yo tengo miedo contigo no, no, miedo ya yo estoy en la escalera hace rato tiene una camisa para dar pésame no, no es una haguayana es una haguayana de fiesta él va de aquí para la playa doctor con C fruta cuya semilla se come tostada jajuel bien con P a la orina también le llamamos pipí con R según la canción eso da para todo eso no se rompe bien con F a la cerveza fría le dicen cerveza fría le dicen con F eh fresco bien con G combustible que usamos para cocinar gas y con C parte del cuerpo donde te pones la correa cintura bien ahí están con esa palabra a cámara cuéntame una historia Dios quiera hay pito ahí dile que lo que pasa lo tienes dale ahora lo soporta dale dale que paso es pi trago en seco yo lo dije trago en seco oye mami bien que bellenísimo te voy a tostar como un cajolio ay madre te voy a mandar a hacer pipí uy dios porque eso esto va para todo eso no se rompe porque tú ves porque el bebé te pone como frecón ven para que tú veas que el gas es vamos vamos a amanecer a los cinturos ya el aplauso Marcellona nos manda acá señores gracias doctor gracias Ruth gracias Raulito por haber estado con nosotros nos despedimos hasta el próximo hasta el próximo domingo deseándole la mejor la mayor de la suerte a Chedi García a nuestro querido hermano Irving Alberti y a la productora Dilenia Tactu van a romper con esta celebración de premio soberano el martes nos juntamos el domingo que viene nosotros mañana a las 7 de la mañana estamos de 7 a 9 en caliente 104.1 la música del cierre del programa la ofrece Ruth la cantante ayúdala no le lleves la contralla con sus pies sobre la tierra y que apenas se den cuenta pero no quiebre sus alas hoy te guías de esperanza ayúdala que yo existo no le digas es tu amante es tu amiga la elegiste libremente mientras yo te sombreía te alegabas de mi vida jamás dejes de amarla en su mundo búscala si su estrella se ha perdido paga otra y dásela yo te ruego que la quieras y las vendes como es es un astro un velero una lluvia ya deseo por traer ayúdala con un sol en su ventana júrale que antes que ella el placer era la trampa haz que brille en sus neguillas siéntale cuando le hablas ayúdala y no te separe es de ella ya no tiene 20 años aunque hablándolos parezca sus ojeras maquilladas son azules como el alma jamás dejes de amarla en su mundo búscala si su estrella se ha perdido paga otra y dásela ruego que la quieras y las vendes como es es un astro un velero una lluvia hecha de seo por traer huuuh aplausos 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 aplausos